Hola amigos y amigas de KL, bienvenidos al canal, un saludo para todos ustedes, espero que se encuentren todos muy bien. Acaba de ocurrir un sismo bastante fuerte en Isla Salomón de 6.6, le vamos a entregar todos los detalles justamente y vamos a hablar de la actividad sísmica que se está registrando en un volcán submarino en Hawái, en donde hay una actividad muy alta. La zona de Hawái también tiene mucha actividad sísmica por lo mismo, debemos estar pendientes, vamos a ir revisando el mapa, con la actividad sísmica mundial, de igual forma. Vamos con esta información, vamos a revisar el mapa, para que ustedes vayan observando la situación que se está generando. Esto es un sismo muy reciente, de hecho aún aparece como ven ahí ustedes en color rojo, eso quiere decir que el sismo es bastante reciente. A eso de las 22.41 minutos, horario mundial. Ese es el sismo que se registra a 112 kilómetros de profundidad 6.6, según lo que informa el Servicio Sismológico de Estados Unidos, el USGS, en el cual se informa de un 6.6. Este día 12 de mayo, en que se genera este fuerte movimiento en este sector. Ya habíamos estado dando las alertas para estas zonas, que era muy probable que se moviera bastante dentro de estos días. De hecho, le estuve entregando la alerta, que durante este día era muy probable que llegara un sismo sobre 6 grados, producto de la tormenta geomagnética que se dirigía a la Tierra y de la actividad sísmica que se estaba registrando. Estuvimos dando las alertas de las actividades tanto de volcanes como sísmica, que se podrían generar hasta más o menos el 13 de mayo. Yo les había indicado que teníamos esta alerta. Se da el 6.6 en Isla Salomón, dos volcanes Sakurajima en Japón, que se activaron el día 10, y también el nevado de Chillán, que ese mismo día tuvo bastante actividad. Por lo tanto, nuevamente estamos entregándoles información muy acertada para todos ustedes, para que estén siempre alerta a lo que ocurre a nivel sísmico. Acá en KL, el canal número uno de las noticias que te entrega información día a día sobre los reportes sísmicos y todo lo que puedes encontrar. Aprovechamos de que compartas este video, por favor, para que más gente se entere de esto que está ocurriendo. Ese es el sector del sismo en Vanuatu, como ustedes ven. Se da en esta área. Se descartó por parte de lo que es el Shoah, en el caso acá de Chile, un tsunami para estos lugares. Por lo tanto, debemos estar pendientes entonces de la actividad que puede dar este sismo hacia donde puede irse. ¿Cuáles son las zonas que podrían generar algún sismo medianamente fuerte? Esto es muy importante de tenerlo en cuenta por este sismo, sismos de Islas Salomón. Ahí está el sector. Como ustedes ven, con este sismo de Islas Salomón. Se me ocurrió un poco el mapa, está un tanto lento la conexión, pero aquí estamos para mostrarte que es en esta zona. La gente que pueda estar cercano dicen que sí lo sintieron según algunos informes. Esto es algo que acaba de ocurrir, es muy reciente. Hay muy poca información al respecto, pero acá estamos nosotros para poder también entregarte todas las indicaciones de lo que está sucediendo. Ahí tenemos 66 en Islas Salomón a las 22.41 minutos. A más o menos 129 kilómetros de profundidad este fuerte terremoto. Más o menos fue esto hace unos 30 minutos atrás con el horario de Chile. No genera tsunami, se descartan daños como le estábamos indicando. Son los reportes que se están dando en este minuto por este fuerte sismo. Ya vamos a entregar el antípoda y el sector que se puede venir la actividad hacia otras zonas. Esto es muy importante de tener entonces en cuenta con este fuerte terremoto generado en nuestro cinturón de fuego en Islas Salomón. Aquí estamos para entregarte la información. Vamos también revisando lo que está sucediendo en general con nuestro cinturón de fuego. Las zonas que están complicadas, con bastante actividad sísmica. Tenemos una zona que hay que preocuparse bastante. En Hawái hay una zona que hay un volcán submarino en donde se está generando una gran cantidad de sismos en ese sector. Que es bien importante de informarles porque se han ido incrementando. Es una especie de enjambre sísmico que se está dando en esta zona. Además de otros sismos que se están generando en la zona de la isla. Por lo tanto, estos terremotos que se han generado en el lugar, sismos pequeños en todo caso, son constantes. Preocupan porque podrían generar alguna actividad en este volcán submarino. Han sido varios los sismos que se han registrado de 3-7, 4-7 en el sector de lo que es Hawái. Varios sismos que se están dando en el Mauna Loa también. Otro volcán, uno de los volcanes gigantes de la isla, en el cual está muy cerca también del Kilauea. Zonas que ya son bastante complejas. Por lo tanto, la preocupación está ahí. Y les voy a también a compartir el mapa para que ustedes vean la situación sísmica que se está generando en Hawái. De hecho, acaba de ocurrir otro sismo en el sector de Hawái. Vamos acá a hacer un acercamiento. Ahí tenemos, fíjense la gran cantidad de sismo en el volcán Loíji, un volcán que está sumergido en largo. Y fíjense toda la actividad que está teniendo en este minuto. Bastantes sismos. Se están registrando 3.7, como les estaban indicando hace un momento, 3.3, 3.1, 3.4, 3.0, 2.8, 2.0, 3.8. Gran cantidad de sismos que realmente preocupan. Acá está este volcán submarino de Hawái. Corresponde a Estados Unidos. Y también esta otra zona, que ustedes ven ahí. Que está teniendo bastante actividad sísmica en lo que es Hawái. Sector de Pajala, donde podemos observar y monitorear todos estos sismos que preocupan. Sismos hacia esta zona del Mauna Loa. Y acá hay que tener precaución, porque generalmente la actividad sísmica en los volcanes se ocurre en sismos mayores de 6 grados aproximadamente. Pueden hacer que los volcanes entren en erupción, como pasó con el Quilagüe, que un sismo de 6 grados causó que no dejara de estar en erupción por un largo periodo. Por lo tanto, es necesario tomar las precauciones en cuanto a los sismos que suceden en estos lugares. Y de igual forma, estar informados siempre es necesario. Esta situación que se da acá, como ustedes ven, hay mucho, mucho que se activa. Por lo mismo, debemos tomar la precaución necesaria. Esta es la zona del volcán submarino. Y ahí están los vulcanes también de Hawái, el Mauna Loa, que debemos tomarlo en cuenta siempre, esta situación que se da en Hawái. Ahí, el sismo más reciente es de 1.8. Son sismos pequeños, pero constantes en toda esta zona de Hawái. Así que prevención, porque hay una gran cantidad de sismos en este lugar, que debemos estar monitoreándolos a ver si empieza a subir la actividad, qué va a pasar con este sector de Hawái, que ya le habíamos estado avisando en el programa anterior. El día de ayer, incluso, Hawái se está moviendo demasiado. Hay mucha actividad sísmica en el sector. Recuerden que pueden suscribirse y compartir la información, como dice ahí Betty Martínez, en la moderación. A todas las personas que nos ayudan en la moderación, muchas gracias. A los que son miembros del canal, de igual forma, por estar acá con nosotros también, muchas gracias. Así nos apoyan y nos ayudan también a ir informándole a todos ustedes cómo va la situación en este minuto. Sigamos revisando. Habíamos tenido en este sector un 4.6 en Indonesia, cercano a estos lugares. 4.7 en Papúa Nueva Guinea, me refiero al sector. 4.6 en Fiji. Y el 6.6 en Isla Salomón, que es un sismo bien profundo, que puede repercutir hacia estas zonas. Generalmente, sus antípodas recaen en esta área. Muchas veces los sismos se dan más o menos dentro de estas zonas. Lo que es Portugal, España en las costas, en las canarias. Generalmente, tiende a tener actividad energética hacia este lugar. Migra hacia estas zonas. Pero también, en riesgo queda lo que es Italia. Porque ya teníamos a Italia con una actividad muy alta, de bastantes sismos. Lo que es Grecia, Italia. Francia en general, Croacia a estar pendientes. Polonia, que está con actividad sísmica. Son estas zonas que se está dando una actividad bastante intensa en cuanto a lo que es esta área. Ya que realmente acá preocupa que hay una cantidad de sismo, una seguidilla de sismos. Sobre todo en el sector de Italia. Por lo mismo, deben tener precaución. Son las zonas que podríamos tener algún tipo de sismo. Esperamos que la energía se vaya dispersando. Como ha sucedido en otros terremotos. Que la energía se dispersa. Y empiezan a haber sismos de 5, 5, 5. Esperamos que se vaya degradando de esa manera. Sismo hacia estas zonas. Que la energía no se vaya de un golpe hacia estos lugares. Esta zona ya la teníamos en alerta como la habíamos dicho. Por lo tanto, ahora queda en alerta toda esta área. Que debe estar pendiente de la situación sísmica hacia estos lugares. Sismo que se da también en Chile, Atacama 4.3. A 109 kilómetros de profundidad. Sismo de 5.0 en Perú. En el sector de Paramonga. Esto fue más o menos a las 10 de la mañana horario de Perú. Sismo importante. Y vamos a ir revisando toda esta zona. Fíjense que les voy a compartir acá también. Este sismo que se da en la zona de Perú. Me imagino si hay gente de acá de Perú que nos diga si sintieron o no este sismo. Si lo sintieron leve. Se registró durante la mañana en el sector de Lima. No se reportaron daños personales producto de este sismo. Un sismo de 5 grados a eso de las 10 con 10 minutos de la mañana. En el sector de Lima. Producto de todo el estado de emergencia que ya se encuentra en el lugar. Tal vez la gente al estar en sus casas lo pudo haber sentido de una manera más intensa. Así que sería interesante que nos dejaras tu comentario. ¿Cómo percibiste este sismo? Las autoridades locales del Instituto Nacional de Defensa Civil. Aún no han reportado daños personales ni materiales a causa de este sismo. Que ocurrió durante la mañana como les estábamos comentando. Se informa entonces respecto a lo que ocurrió en Perú. El lugar que habíamos estado comentándoles también que deben estar alertas. Por la actividad que se está generando en Perú, Chile, Ecuador, Bolivia. Son áreas que debemos tener precaución en estos días. Es el sismo entonces que se origina en el sector de Perú. Voy a volver a compartir el mapa con ustedes. Hacia estas zonas con la actividad sísmica que se está generando. También en Colombia, en el sector de San Andrés. Es un 4.4 a 164 kilómetros de profundidad. En Trinidad y Tobago, 4.3. Video de ayer que ya habíamos nombrado esta área. Que podía activarse. Y también empieza la actividad 4.3. En Trinidad y Tobago a 45 kilómetros de profundidad. En Guánica, Puerto Rico, 4.5 a 12 kilómetros de profundidad. Por ahí tenemos un sismo. En Bovet Island, de 4.6 a 10 kilómetros de profundidad. En Grecia, 4.3. Nepal, 5.0. 4.9 según el USGS. Son los reportes que se han ido registrando en estas zonas. Fíjense ahí, Alaska. Bastante actividad sísmica. Japón, 1.44. Y Rusia, 1.48. Con los sismos que se generan hacia Nepal, esta área sigue pendiente Chile-Argentina. Con sismos similares. Vamos a Estados Unidos, Nuevo México, 1.8. Oklahoma, 2.4. Se sigue moviendo el sector de Oklahoma con varios sismos. Como ven, en ese sector a 0 kilómetros de profundidad. Es decir, en el mismo piso. Sismos también que se están dando en el sector de California. Sacia Andiego, Los Ángeles, San Diego. Precaución en esta área, como habíamos dicho. Hacia lo que es el sector de California. En Ocotillo, un 3.3. Un 1.4. A los que vienen llegando, les recordamos que estamos al 12 de mayo entregándote la información de lo que está ocurriendo. Estamos en directo entregándote información de todo lo que sucede. 3.5 California, a 13 kilómetros de profundidad. Aidajo se sigue moviendo. Con diferentes sismos. Diferentes magnitudes. Pequeñas aún, pero continúa constante. Y estábamos revisando en videos anteriores que dimos alertas para estas zonas. Recuerden que hay una actividad y una zona de estrés que ya está acumulada hace muchos años. Por lo mismo, se espera que haya algo potente en estas áreas. Tanto en la Cascadia, como en la Falla San Andrés, en la New Madrid. Son zonas muy acumuladas. Y como ven acá, la otra zona que tiene bastante energía acumulada es el sector de Chile. Tanto Valparaíso como la zona norte del país. Estas zonas son de preocupación en este minuto. Por lo mismo, tomaría lo que es Perú, Chile, Argentina, Bolivia. Son las que pueden ocurrir eventos sísmicos. Acaba de ocurrir un sismo de 4.8 en la zona norte del país. Me acaba de llegar una notificación de sismo en este minuto. Un 4.8 en el norte de Chile. En la actividad que se va dando en este minuto. Justo más o menos en las zonas que él estaba comentando, ocurre este sismo. Seguimos revisando. En Islas Salomón continúa con esta actividad. Así que vean los videos anteriores que hemos dejado varias alertas, varios análisis. Respecto a todo lo que está ocurriendo. Ahí me traen a Simba. Que a veces quiere aparecer para que se despida de ustedes nuestra mascota. Que por ahí estamos subiendo unos videos a Instagram de Simba que está pillando pajaritos. Pero no reales. En la tele está golpeando la tele este gatito. Creyendo que son pajaritos reales y está huerto loco cazándolos. Así que los invito para que los sigan en Instagram. Arroba Simba gatito. Síguenos en Instagram también. Arroba KLvideos guión bajo. Y parece que le dio sueño, mira. Se quedó dormido. Se está durmiendo Simba. Nuestra mascota que nos acompaña desde que era chiquitito. No sé si ustedes los que están antes se acuerdan cuando llegó Simba. Llegó acá al canal. Lo rescatamos porque se había muerto su mamá, sus hermanitos. Era el único que quedaba. Y lo pudimos rescatar y traer acá. Y llegó muy pequeñito. No se dejaba tomar. Rajuñaba todo el rato. Mordía todo el rato a Kane. Y no le gustaba aparecer en los directos. Y ahora se quiere ir ya. Despídase Simba. Ahí está. Más de cerquita. Que les diga chau a todos. Y se va a mirar. Nos despedimos entonces. Muchas gracias. Que estén todos muy bien. Hasta pronto. Cuídense. Bendiciones. Que Dios los proteja a todos ustedes. Nos vemos.